Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuál consideran que fue un concern, una preocupación que tenía su abuelo? About the trip, acerca del viaje. ¿Cuál consideran que pudo haber sido uno? Meeting people. Ok, yes, meeting people. Él estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado acerca de meeting people? ¿Por qué pensaba que no podía, no iba a ser amigos fácilmente? Yes, exactly. Sí, de hecho le mencionó incluso cuando, su experiencia de él cuando viajó a Chicago, cuando se mudó a Chicago. Yes, perfect. Ok, esa es una. Another one. Another concern. Communication. Yes, communication. ¿Por qué communication? Él le pidió que se llamaran con frecuencia, ¿no? Exactly. Yes, yes, yes. Perfect. And the last one, ¿y la última? ¿Por qué transportation? Transportation. Yes, exactly. Why? Why transportation? It is correct. Sí, está bien. But why? ¿Pero por qué? ¿Por qué transportation? Ya no lo entendí, profe. Ok, don't worry, no se preocupe. En transportation, ahí fue más que nada porque él mencionó que era también diferente en sus tiempos que solamente viajaban por tren de una ciudad a otra. Pero aquí, pues, la niña, bueno, Katie, iba a hacer un viaje internacional. O sea, iba a ir hasta una, iba a ir hasta Tokio. Entonces, por eso también estaba un poco preocupado porque, pues, él mencionaba, iba a viajar sola a una ciudad completamente desconocida y que encima estaba muy lejos y en avión, que era muy diferente a lo que él estaba acostumbrado de viajar, por ejemplo, en train. En train, entren. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a escuchar una última vez el audio para que puedan anotar las respuestas que le da Katie acerca de sus preocupaciones o concerns about her grandfather. Ok? De sus preocupaciones que tiene su abuelo. About the trip. So, let's hear it one more time. Vamos a escucharlo una vez más. Ok, so, one, two, three. Page 60. Exercise 5. Listening. On the other side of the world. Part A. Listen to Katie talk to her grandfather about an upcoming trip. Check the three concerns her grandfather has about the trip. Katie, I can't believe you're leaving for Japan next week. You're going so far away. Oh, Grandpa, you don't need to worry. I'll be fine. Well, you're a young girl going by yourself to the other side of the world. When I was your age, we used to take the train to another city or state, but that was it. Not a lot of people flew internationally. Yeah, but flying to other countries is really common now, Grandpa. And these days, lots of people work and live overseas. Yes, but you don't know anyone. When I moved to Chicago at your age, it took me months to make friends. Well, big international cities like Tokyo have people from all over the world. I've already gone online and found two groups of people from the U.S. who meet up at different places in the city. It will be easy for me to make friends. Okay, but promise me that we'll talk often. We'll want to know how you are. Your grandma and I can coordinate times that work for you. I promise. I love that we can see you with video calls and that they're free. I remember even calling someone in another part of the country used to be expensive. Now we can talk to you and see your face on the other side of the world for nothing. I know. It's great. You know, Grandpa, flying isn't as expensive either nowadays. You and Grandma could come visit me in Tokyo. I'm going to be there for six months. Your grandma does love Japanese food, and I would love for you to be our tour guide. Hmm. I'll look at tickets. Great idea. We could plan everything over our video calls. It would be great to see you on the other side of the world. Okay, perfect. Got it? ¿Lo tienen? Yes, teacher. Okay, excellent. So, the first one. La primera, si no mal recuerdo, es la de transportation. ¿Qué anotaron? ¿Cuál fue la response of Katie? Katie's response. ¿Le habló de los costos de viajar en avión? Okay, yes, in part. Sí, en parte le habló que ya es mucho más barato y que es más común. Es más común hoy en día. Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, que los vuelos internacionales o los viajes internacionales ya son más comunes hoy en día. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿About meeting new people? ¿About meeting people? Ella le dijo que para ella era fácil hacer amigos, pero algo así mencionó que en la ciudad, o no sé si así lo entendí bien, iban a hacer como pequeños grupos de personas de diferentes lugares. No sé si entendí bien. Okay, muy cerca. Yes, actually. En realidad no era que fueran a hacer grupos, sino que había ya en la ciudad muchos grupos. En una ciudad tan internacional como lo es Tokio, ya hay muchos grupos de gente distinta. Entonces, sí, yes, muy bien, muy bien. Excelente. Y también que, pues ya también por medio del online, pues ya había hecho también algunos amigos. Entonces, muy bien, perfecto. Yes. And finally, communication. Hablaron de que era, este, en la actualidad, no era, no, no representaba ningún costo, ¿no? Este, te ha servido llamadas. Exactly. Yes. Su abuelo le mencionaba que le, que le agradaba mucho la idea de que ya hoy en día podían comunicarse con ella, incluso de forma internacional, sin necesidad de que fuera caro o en realidad que costara nada. Porque, pues, actualmente es gratis gracias al internet y a la tecnología. Perfect. Yes, exactly. Excellent. Great responses. Excelentes respuestas. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí, chicos. Algo, alguna duda, alguna pregunta. No. Okay. Excellent. Perfecto. Perfecto. Me agrada escuchar eso, chicos. Muy bien. Entonces. Yes. Upcoming. ¿Qué es? Upcoming. ¿Qué se acerca? ¿Qué es próximo? Upcoming. Yes, upcoming. Yes. Sí, significa que es próximo. Por ejemplo, an upcoming event, like on this month, would be New Year's Eve. Un evento próximo para este mes sería el, digamos, como que la velada de Año Nuevo. New Year's Eve. Okay. Thank you. Yes. Perfect. Okay. Any other questions, guys? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nope. Okay. Okay, okay. Let's continue, then. Vamos a continuar. Vamos a la página 62, please. Page 62. This one. This one. Ay, me la he asaltado. This one. From exercise 10, word power. El poder de la palabra. Word power. Calcations. It says, pair word. Find phrases from the list that usually go with each verb. Sometimes more than one answer is possible. Okay. Vamos a encontrar frases de la lista que usualmente van con cada verbo. Algunas veces, más de una respuesta es posible. Okay. Por ejemplo, earn. Bueno, vamos primero a analizar estas palabritas de la izquierda y ya luego vemos todas las de la caja. ¿De acuerdo? Para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque como les digo, vamos a unir para formar frases. Entonces, por ejemplo, earn. ¿Alguien sabe qué significa earn? Earn. Ganar. Ganar. Yes, exactly. Ganar. No en el sentido de ganar con una competencia. No es lo mismo que win. Pero significa ganar en el sentido de adquirir, por así decirlo. Okay. Yes, teacher. Perfect. Excellent. Number two. Get. Obtener. Obtener. Yes, exactly. Yes, get es obtener. Perfect. Join. Disfrutar. Eso es enjoy. Ah, ese. ¿Otra vez? Sí. Unirse. Unirse. Yes, exactly. Yes. Join es unirse. Unir. Perfect. Yes, exactly. Spend. Spend. Gastar. Gastar. Yes, spent. Yes, perfect. Gastar. And feel. Sentir. Sentir. Yes. Feel. Sentir. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a analizar las palabras de la caja que van a ser nuestras posibles respuestas. Entonces, por ejemplo, the first one, a club. What's the meaning of that? ¿Qué significa? Un club, pero... Un club. Yes, exactly. Un club. Perfect. Number two. Bueno, a degree, que ya está, que ya nos lo ponen. ¿Desacuerdo? ¿Es como desacuerdo? No, eso es agree. Un grado, como un título, ¿no? Yes, degree significa un diploma. Es un diploma. A degree. ¿De acuerdo? Bueno, más que como un diploma, es como un título. A degree, un título. No un diploma, es un título. ¿Ok? Como un título universitario. ¿De acuerdo? Ok. Perfect. Sí, la palabra que me dijeron de acuerdo o desacuerdo, sería la siguiente. Agree. Agree, ese sí significa estar de acuerdo. Por ejemplo, I agree with you. Yo estoy de acuerdo contigo. Y por su contraparte, pues, disagree, sería lo contrario. Estar en desacuerdo. Un diploma en letra. Yes, exactly. No, pero no te preocupes. Es común, en especial por el sonido, es muy similar. Perfecto. Muy bien. Siguiente. A group. Un grupo. Un grupo. Yes. A gym. Un gimnasio. Un gimnasio. A living. Una vivienda. Una vivienda. Yes. Energy. Energía. Energía. Estar en forma. Estar en forma. En forma. Yes. Into college. ¿La universidad? ¿Dentro o cómo? Sí, a la universidad. Dentro de la universidad. Yes. Jealous. Celos. Yes. Celoso o celosa. Money. Dinero. Dinero. Estres. 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 Estres, estresado o estresada. Time. Tiempo. Tired. Cansado. Cansado. Work experience. Work experience. Experiencia de trabajo. Experiencia laboral. Que es lo que conocemos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? And finally, your own money. Tu propio dinero. Tu propio dinero. Exactamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendías todas las palabras, chicos, de la cajita? Yes. De hecho. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir estas frases de la caja con las de aquí de la izquierda, la que ya analizamos. Por ejemplo, el que nos ponen de ejemplo, earn a degree, ganarse un título. ¿Ok? Ganar un título. Es decir, pues, básicamente lo que sucede después de graduarnos. Ya cuando cumplimos todos los créditos, pues, nos ganamos nuestro título. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las palabras. Hay algunas, como aquí lo dice, más de una respuesta es posible. Lo cual es cierto. Hay algunas que se pueden utilizar en diferentes casos. Puede que no todos tengan la misma respuesta, pero ahorita vamos a analizar si es posible o no. ¿De acuerdo? Teacher. ¿Sí? Puede ser earn money o get money. Ahorita lo vamos a analizar eso, pero en algunos sí y en algunos no. Por eso vamos ahorita a explicar en cuáles sí, en cuáles no y el por qué. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Thank you. Yes. Perfect. Ok, so go ahead, guys. Adelante, chicos.